bienvenidos al mundillo de cati buenas tardes chicas y chicos como estamos bien me alegro mucho mirar hoy vengo con un vídeo de una petición de una chica que me ha pedido que que me haga una limpieza fácil facial que como era mi limpieza facial bueno chicas lo primero de todo enseñaron mi nuevo corte de peinado mirar me he pintado el pelo caoba y de la peluquería mirar qué bonito me lo han dejado y luego me ponéis abajo en comentarios que os ha parecido y bueno pues mi rutina facial es muy simple mirar los voy a decir cómo es pues lo primero de todo lo primero que utilizo yo por las noches para limpiarme la cara es esta agua micelar de la rose posey que antes me estaba echando una leche limpiadora pero me cambié al agua micelar y el agua micelar pues me va mejor y lo que pasa que ahora en el verano con los cambios estos bruscos de la calor y todo eso pues la piel pues me relaciona diferente al invierno entonces tengo que utilizar productos suaves para este es para pieles reactivas y pues bueno mira lo que yo hago es coger un algodón lo primero de todo que hago es coger un algodón lo primero para los ojos lo empapo con el agua micelar lo pongo bastante y mira me lo pongo lo primero de todo que me quito es el pintalabios mira con el agua micelar entonces me limpio bien todo el pintalabios mira chicas hoy he cambiado de sitio hoy estoy en mi habitación pues me quito bien el pintalabios luego cojo otro algodón hay quien utiliza toallitas para quitarse el pintalabios pero a mí me gusta más porque la sensación que deja el agua micelar en los labios te lo hidrata también ahora para los ojitos nos ponemos un algodón en un ojo lo dejamos en un minutito así a toquecitos nos vamos dando chicas nunca arrastrar haciendo así en el ojo moviendo el algodón en el ojo eh solamente os deis unos toquecitos así y ahora arrastrais para abajo y luego para el lado eh hoy es que me he pintado muy poco chicas no ves llevaba nada más que un poquito de sombra verde llevaba muy poco voy a encender por aquí una luz a ver si se ve más un poquito más yo creo que así se va a ver un poquito más pues ahora por el otro lado del algodón pues nos vamos a poner aquí en el otro le hacemos lo mismo pequeños toquecitos eh nunca hacer así con el algodón girar nunca así sino pequeños toquecitos se arrastrais para abajo es que esta petición me la ha pedido una suscriptora y digo pues es que puedo se lo voy a hacer eh pues ya está pues ya tenemos los ojitos limpios eh y aquí queda la suciedad aquí en el algodón bueno pues luego cogemos otro algodón y nos ponemos bastante agua micelar así que está empapado el algodón por los dos lados y ahora a pequeños toquecitos arrastrando no a pequeños toquecitos así vamos limpiando eh toda la cara pequeños toquecitos nunca arrastrando eh chicas a pequeños toquecitos estamos por todo si están las cejas maquilladas pues nos las limpiamos también y la frente pues igual pequeños toquecitos ¿eh? luego ya lo pasamos también por el cuello el cuello es muy importante chicas si lleváis cadena y todo eso quitaroslas y lo pasáis siempre bien lo limpiáis bien todo el cuello también yo antes estaba utilizando chicas el la leche limpiadora de la Rose Poseid y estaba utilizando también el gel limpiador pero ahora como me maquillo menos chicas maquillajes los dejo solamente por si hago algún vídeo o ir de bodas o algo ¿no? mirad chicas toda la suciedad que ha salido ¿eh? todo eso del cuello y de todo esto bueno pues ya está por una vez que lo tengamos todo así que limpio ahora tengo aquí una toalla mirad tiene una toalla por un lado mojada la ha empapado en agua y por el otro está seca por aquí está mojada y por aquí está seca entonces cogemos la abrimos por la mitad y nos la ponemos así en la cara y ya pues si hay algún resto más de suciedad pues lo vamos así a pequeños toquecitos nos los vamos quitando y nos la pasamos también por el cuello por todo chicas por la frente pequeños toquecitos nunca hacer así arrastrar nunca arrastrar chicas con pequeños toquecitos y yo aconsejaría un consejo mío que no seca de no de no secaros la cara de dejaros la cara que con la misma con el mismo frescor que despide la toalla ¿eh? que lo la dejéis la cara que se seque sola la cara ¿eh? si la queréis secar la secais pero yo me la dejo así me hago así un poquito y la cara ya se me seca sola y ya con la cara así que se seque así al natural sin secarla con la toalla chicas eso es un secreto que yo tengo ¿eh? si lo queréis hacer lo hacéis y si no no pasa nada ¿eh? eso es como yo me hago mi rutina cada una pues se la hace como de otras formas ¿no? hay que se lavar la cara con agua debajo del grifo y todo eso yo cojo la toalla ¿eh? y entonces me la paso mojada ¿sí? bien 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 y me espero un ratito y entonces ya cuando ya la piel se ha secado chicas cuando ya la piel se ha secado pues entonces cojo cojo chicas aquí están los algodones sucios que ahora los tiraría a la basura bueno pues ya está seca entonces yo ya ahora lo que hago chicas es ponerme mirad que caja tengo aquí de cosas tengo mi contorno de ojos que tengo este que es de la Rose Posay también que es muy bueno este es buenísimo chicas este es contorno de ojos es buenísimo voy a poner hoy este mirad entonces con este dedo ponemos un poquitico aquí aquí mejor mirad es un contorno de ojos buenísimo es de la Rose Posay mirad aquí está por si lo queréis ver lo queréis comprar ¿eh? entonces cojo con este dedo pequeñito me lo aplico en todo el contorno no por aquí a pequeños toquecitos chicas así por todo el contorno así nunca debajo del ojo en el hueso este y aquí lo mismo a pequeños toquecitos chicas así este me lo pidió mi hija por internet antes me ponía yo un serum que era muy bueno chicas pero tuve que dejar de ponérmelo porque me lo estaba poniendo todas las noches y me resecaba no me iba bien chicas me resecaba un montón la cara entonces por aquí también lo ponemos por aquí por esta zona de aquí la rubita esta también ahí tiene toquecitos por el código de barras y por aquí por arriba de la ceja bueno chicas pues ponemos bien la crema por todos los sitios por la frente por aquí muy poquita chicas tampoco hace falta ponerse mucho porque ahora con la calor os suda la piel os salen granillos a mi ya me han salido algunos chiquiticos porque al sudarme la piel pues me salen granillos chiquiticos y por la frente lo ponéis bien lo ponéis bien así y no olvidaros chicas el cuello también por aquí por el cuello por ahí también que por aquí ya salen las ruquillas también por toda esta zona de aquí del cuello todo esto así para que el cuello también esté hidratado entonces ahora por la frente bajamos bien por toda la frente y no nos olvidamos chicas de ponernos también un poquito por el cuello no mucha un poquito que el cuello también hay que hidratarlo se supone que el cuello también forma parte de la cara y también hay que hidratarlo bien entonces lo ponemos también por el cuello un poquito chicas mi rutina facial es muy simple y luego ya para terminar chicas pues entonces lo que yo hago es ponerme un poquito un poquito de pintalabios para hidratar los labios ahora si tengo aquí uno bonito clarito tenía uno aquí rosita mirad me pongo este pintalabio rosita de mercadona que es muy clarito entonces me pongo así un poquito para hidratarme mis labios chicas y entonces cojo mirad que bonita se ha quedado la cara que limpia esta es mi rutina chicas yo siempre ya sabéis mojo mi toalla luego la lavo chicas la mojo me la paso para retirar los restos de suciedad que ha podido quedar del maquillaje la me la dejo secar al natural y luego después cojo y ya me aplico mi crema esta de la casa hidranol que es de mi crema de mi tratamiento lo que yo me pongo siempre y ahora chicas como se me había acabado el redermi este de anti ojeras que diga contorno perdón se me había acabado este contorno es muy bueno chicas este contorno es caro pero es buenísimo pues entonces ahora estoy utilizando este yo creo que este es mejor que este pero bueno tengo que utilizarlo porque ya me lo compré y tengo que utilizarlo pues nada pues como habéis visto mi rutina facial es muy simple la cara se queda como un bebé muy suave y luego ya pues por las mañanas pues entonces cojo ya no me la limpio con agua micelar ni nada ya me la lavo con agua y ya paso a aplicarme mi crema normalmente y ya pues si me tengo que poner un poco de colorete me pongo un poco de colorete que ya me habéis visto como muy pintada yo